Un saludo camaradas, volvemos con el Tomás Oyen En esta ocasión vamos a estar revisando un Rayiliki Por ahí estaba mencionando en un directo de que tenía ganas de jugarlo Nunca me tocó jugarlo en su momento, que fue en la expansión pasada de Cielos Evolutivos Y dije, pues todavía tiene ahorita su chance, Mew llena su banca de varios Pokémon B Entonces bueno, a lo mejor es buen momento para estarlo jugando Entonces que hace Rayiliki, hace 120 de daño Y puede estar seleccionando dos Pokémon en la banca del rival y hacerle 40 más de daño Es decir que con la visión telescópica, pues bueno, ese 40 se vuelve un 70 Y ya 70 ya es un número considerable Puesto que si estamos hablando en dado caso de que sean como el Génesec por así decir Ya lo estarías tumbando de tres golpes y estarías ganando alrededor de cuatro premios Aparte del 120 que hace daño al Rayiliki, al Pokémon activo El único detalle es que descarta todas las energías amarillas que tenga en juego Pero ya ahorita posteriormente pasándome un tanto del hype del Rayiliki El que realmente saca muchas partidas es el Zapdos Porque tiene la misma mecánica, vas a descartar tus tres energías Y vas a hacer 160 de daño a un Pokémon B O GX en juego, ya puede ser el activo o puede ser en la banca Si es en la banca, pues bueno, ya vamos aumentando 30 más con la visión telescópica Es decir, que el Zapdos está comiendo un Génesec, un Mew B Y entonces ya viene a estar molestando a varios de estos mazos Porque por ejemplo, la estrategia del Mew para estar lidiando con el mazo Es un solo premio, es estar ciclando Es decir, estar utilizando el ataque del Mew básico El que te permite hacer, no me acuerdo si es 70 de daño o algo así Te regresas al mazo con todas las cartas Entonces si quieres hacer el ataque para estar regresando al mazo Pues técnicamente tú tienes que estarle bazuqueando el Mew que vas a estar dejando ahí Entonces bueno, tienes tu encuentros a favor siempre y cuando no te estén dejando fuera de combate A los Fluffy y los puedes estar armando, recuperando de manera rápida Un 0 horas simplemente porque no tiene coste de retirada Para poderlo colocar en la posición de activo Cargar al Pokémon en la banca Porque Fluffy es su mecánica, solamente carga Pokémon en la banca Y poderlo estarlo retirando si está dependiendo tanto de los globos Porque de repente por ahí se ve ya los inhibidores Sobre todo para estar lidiando con el Jolteon de manera más sencilla Y además todos son cartas de soporte, es decir Cañas para estar recuperando Generalmente la caña es para recuperar a los Zapdos y los Rayiliki El carrito de rescate para estar recuperando a los Marib Y sobre todo los Fluffy cuando los dejan fuera de combate Pues bueno, ya los vuelves a regresar a la mano Un acuerdo oída, 4 nivel ball, un reciclaherramientas 4 super ball, 2 montaña tormentosa para seguir buscando los Pokémon Sobre todo a estos que son un poco más complicados De que no los puedes buscar tan fácil como el nivel ball Y 4 Bruno, 4 magnolias, 2 giovannis, 3 roxys, 3 globos 4 visión telescópica, 3 energías velocidad y 9 básicas amarillas Los Bruno tenía como este espacio para decir que meto, que meto A lo mejor meto Pokémon 3.0 Pero curiosamente también es frecuente a los encuentros contra Pokémon O más o sea, golpe brusco Entonces inclusive el Bruno lo termino descartando por la torre oscura del rival Y así me sigo acelerando Entonces bueno, ahí tú puedes decidir si jugar con Bruno o cambiarlos Igual pasamos a los combates de exhibición que espero que les gusten Y ahorita volvemos Y bueno camarados, vamos con el combate Vamos a ver qué tal nos va Y a ver si es un encuentro óptimo para el amigo Rayeliki Pero de más creo que Más o que no tenga Pokémon B que se esté jugando Creo que no hay ninguno Todos son Pokémon B, B Max Entonces ahorita es como buen momento para sacar la pasión Y igual de todas maneras el encuentro super jodido Entonces es todo aquello que te esté pegando a la banca Es decir, Jolti o no es decir Urshifu de golpe fluido Pues bueno, ahí ya más o menos está bastante complicado Porque te van a estar tomando las ovejitas Pero bueno, adelante tenemos un Genese Que esto es un New Así que bueno, vamos a estar priorizando Sobre todo tener los borregos Porque son los más complicados de armar De ahí más los atacantes son básicos Así que se pueden bajar en cualquier momento Vamos colocándole aquí su energía al amigo Rayeliki Y bueno, vamos a ver si nos deja fuera de combate Al atacante Ahorita Porque puede estar haciendo la clásica A la que ya todos conocemos La del Meloeta Con el brillo de Camila Bla, 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 bla Y todo ese tipo de cosas Inclusive el Mew tiene por ahí Atacantes de un solo premio Que es el Meloeta 200 Ok, el Cremobot que no le ayudó Milagro, milagro Pero bueno Entonces roba su carta Con el Genese Que ahí está el brillo Ya va a poder estar atacando Con el Meloeta Y bueno, dejar fuera de combate Rayeliki De todas maneras Entonces el encuentro con el Mew Cuando sale muy bien Pues se vuelve bastante parejo Porque al final de cuentas Ahí está el Meloeta Tanqueando golpecillos Entonces bueno Colocamos adelante un borrego Este Tenemos aquí el Cera Ahora vamos a estar aprovechando Sobre todo Con la montaña Al siguiente borrego Y porque seguramente Este Me lo va a dejar fuera de combate Alguno en este momento Y entonces bueno Hay que seguir priorizando esto Voy a tirar una visión telescópica Ni modo Pero también voy a estar Descartando una energía Y bueno Seguimos avanzando No hay otro borrego Así que técnicamente Solamente bajamos el Zapto Vamos a aumentarle La necesidad De que me lo esté cachando Y bueno Vamos a ver Si lo cacha Pues simplemente Tengo que estar Terminando de armar los borregos Ir buscando otro atacante Y si no Pues bueno Ya a la vuelta Tentativamente lo estaré armando Va evolucionando Cremobot Vamos a ver Si le sale su cara Eh Si Vamos a ver Que termina buscando Si otro Genesec O si Es algún partidario Este Ok Giovanni Prefiere ya estar Cachando al Zapto Y bueno Va a robar hasta tener Cuatro cartas Todavía le falta Va a estar bajando Un par de Genesec Que utiliza Rotom Phone Y bueno Me imagino que ahí viene En el siguiente Ok Este Coloca energía Y simplemente Va a estar atacando Y bueno Hace 210 de daño Y vamos a estar colocando Adelante el Cera ahora Ahora si que por muy Inhibidor de energía Que lleva el Mew Pues no nos molesta Porque tenemos Un Pokémon 5 O sea de retirada Esta lista me la había Pasado un camarada Durante un directo Pero él llevaba Este Tapu Koko B Que prácticamente Es la misma función La única diferencia Que el Tapu Koko El Tapu Koko Si llega a estar atacando Que sea 200 Pero da dos premios Entonces prefiero ahorita Estar optando Dije ah voy a jugar Algo que no tenga Pokémon B Ni nada por decirlo Hacerlo lo más Este Baratito Entre comillas Y ok Vamos a estar Regresando Aquí con el Fluffy Ya tenemos las tres En la pila de descarte Vamos en diferencia De premios 2 Pero bueno Ya vas a poder Estar atacando Después de un ratote Entonces regresamos Aquí al amigo Usar ahora Y ahora si Vamos a hacer Terechispa Vamos a dejar Fuera de combate Al Meloeta Y vamos a ir Trabajando Sobre todo Este Al Genesec Porque el Genesec Es el que no se puede Estar regresando Al mazo Entonces bueno Vamos a estar Tomando el premio Que es un nivel Bol Coloca adelante Al Mew Que va a estar Copiando el ataque Posiblemente Según sea el caso Del Genesec O lo vaya a regresar Al mazo Dependiendo De las circunstancias A lo mejor Debe haber escogido Al Mew Chiquito Antes que Que el VMAX Así para obligarlo Bueno Ya lo evolucionó Que ya Estuvo bien Estuvo bien De todas maneras Lo puede estar Retirando Estar colocando El otro VMAX Con energía Y estarse Atacando Con un Pokémon Sin daño Pero de todas maneras El tiene que estar Priorizando por ahí Tener algún Pokémon O sobre todo El Mew Básico Para poder estar Regresándolo Al VMAX Al mazo Pero Donde haga eso Y En algún turno Una energía Pues bueno Me va a dar Una brecha De todas maneras Baja tu Meloeta Tenemos allá De adelante El Borrego Hay que seguir Buscando Nuestros Pokémon Atacante Ya tenemos Yo creo que Con la caña Vamos a estar Regresando Un Zapto De un Rayiliki Y ok Las energías No hacen ninguna falta Porque se regresan Vía los Fluffy Entonces vamos a estar Buscando sobre todo Otro Rayiliki Para seguir trabajando Y los Genesec Vamos a estar Robando dos cartotas Y ok Con la nivel Vamos a terminar De armar El tercer Borrego Y tenemos ya La visión telescópica Así que prácticamente Vamos a estar Bastante bien Vamos a estar Uniendo las energías Aquí al Rayiliki Otra energía También con el Dinamotor Y ok Aquí ya el punto Vamos a estar Haciendo Bruno Todo para guardarme Las más generales Por aquí Estoy en circunstancias Y tenemos ya El Zapto Es que lo vamos a ir Bajando de todas maneras Para ir aprovechando Y reuniéndole energías Por cualquier tipo De circunstancias Entonces bueno Vamos a estar Colocando el Rayiliki Vamos a hacer Tera Chispa Y vamos a estar Siguiendo Dañando a los Genesec Entonces Porque Si no fuera el Genesec Y le pego el Meloita Entonces bueno Si no lo pone En la posición de activo Me lo voy a estar Llevando con Otro Tera Chispa Según sea el caso Y bueno Ahí va bajando El tercer Genesec Entonces Uno tiene 140 de daño Es decir que Con otro ataque De Rayiliki Lo estamos dejando Fuera de combate Inclusive Al VMAX Que no lo va a poder Estar regresando Lo podemos dejar Fuera de combate Con el Zapdos Pero bueno Lo va a quitar Desde antes La amenaza del Zapdos Y listo Entonces bueno Hace 130 de daño Va a dejar fuera del combate Toma un premio Vamos aquí 5 premios contra 2 Pero todavía estamos En la brecha Nosotros hacemos daño A la banca Y ok No tiene manera De estar regresando Al Mew dañado A la banca Al mazo A menos que dejemos Algo fuera de combate Y ya con eso Entonces bueno Vamos a ir regresándole Las energías aquí Al amigo Zapdos Me interesa Sobre todo Estar dejando Fuera de combate El VMAX Para que no lo vaya A regresar Al mazo Y ahí con el Fluffy Todo listo Todo tranquilo Y será hora De aquí Yo nada más Vengo a estar En la posición De activo Yo nada más Estoy dando un paseo Yo nunca ataco A Mew Y ok Aunque puede llegar A estar atacando Lo bueno que pega Con dos energías Así que digas Ah bueno Tengo que estar atacando Cerrando algún número Mínimo El ser ahora Creo que hace como 110 Es un Pokémon Vea Hace muy poquito de daño Pero bueno De vez en cuando Saca un susto Saca del Zapdos Ya nos llevamos De una vez El Mew VMAX Ahora si tomamos Dos premios Y ok Ya digo Dos premios Tres premios Y simplemente Nos faltarían Los dos premios Que da el GNS Que eso lo podemos hacer Vía este Regiliki Por lo que Su cinta vitalidad Giovanni Se lo va a llevar De una vez Dice no Pero de todas maneras Aunque haga eso Simplemente el Zapdos Se tiene que estar Comiendo al GNS Que está dañado Y listo O sea técnicamente Ya tendría que Estarnos quitando Los Fluffy Pero es muy difícil Si hiciera Tregio Si tuviera Tregio Por ahí Todo random Descartamos El Cero Ahora Y uno De los Fluffy Tenemos Dos energías Que regresamos Y uno a la mano Entonces todavía Inclusive al Tregio Lo podemos estar mareando Y bueno Nos deja fuera De combate Al Rijiliki Y simplemente Va a hacer cargar Al Zapdos Y ir buscando Otro combate Y eso que se nos Tregaban un poquito Las energías Cuando no se Tregaban las energías Está bien raro Estoy robando muy mal Últimamente Con los mazos De un solo premio Pasa eso Pero bueno Hacemos Dinamoto Vamos a estar aquí Cargando al amigo Zapdos Y pegarle al GNS Y listo Colocamos en la posición De activo Hacemos Y se va Y bueno Camarás Vamos con nuestro combate Del amigo Rijiliki Y bueno Vamos a ver Que tal nos va Entonces el rival Decide salir de primero Y nosotros empezamos Con bueno Un Bruno Un Bruno Y un Borrego Está bastante bien Que el Bruno Me otorgue O el estadio Otra manera De tener Un segundo Borrego Ya con eso Estaríamos mejor Y bueno Vamos contra un Hengar Entonces bueno Al final de cuanto Hengar Necesita tres energías Para estar dejando Fuera de combate A cualquiera de mis Pokémon Porque no tengo Ningún Pokémon B Entonces inclusive Es esta versión Que lleva Duraludon El mix Que están utilizando Para estar ahí Bloqueando al golpe fluido Entonces bueno Un problemático A lo mejor el Duraludon Si es que tuviera Que estar uniendo A fuerzas Mi energía A velocidad Pero pues bueno Al final de cuentas Podemos estar Tumbando por ahí Los perritos Y el Zapdos Lo tumbaría De dos golpes No verdad No tiene como Trescientos treinta Creo Entonces bueno Vamos a ir buscando El siguiente Borrego Y nos vamos a estar Quedando ahí con la magnolia Vamos a ver Si sobrevivió El ser ahora Que tentativamente Si hubiera El bajado Otro perro Pues bueno Ya podría estar Uniendo la energía Y todo de eso O no es cierto De todas maneras Necesita dos aceros No hubiera podido Atacar de todas maneras Si hubiera bajado Un perro Tendría que haber bajado En lugar de la energía De golpe brusco La otra arcoiris De los golpes bruscos Entonces bueno No está Relativamente seguro Simplemente Con el ataque chiquito La sigue viviendo El ser ahora Pero nomás El ser ahora No importa que tenga daño Simplemente es el paseante Y ok Seguimos avanzando Y las energías Bien apá Bien apá O sea No sé si a ustedes Le está pasando Nomás es percepción mía Pero de repente O sea Tengo una cantidad De energías Aceptable De 12 O sea Tengo Energías Semejante Cuando Al Rayquaza Vimax Este A la Mewtwo Welder Y de repente Las energías no salen O sea Está medio extraño Digo También por ejemplo Juegas mazos Que llevas poquitas energías Siempre cuando Se un Pokémon B Y si salen Y es así como que Pero por qué Por qué Castigas tanto Por qué Por qué Pero bueno Entonces este Aquí en el amigo Doraludon Ya está listo Juega el Degos va a estar regresando El Giovanni Me imagino que va a estar Cachando al borrego Que tiene Ok no Decide más bien Estarse quitando al atacante Pues si No Son maneras de ver O sea Yo había priorizado El borrego antes que El Rayeliki Y bueno Vamos a ir buscando Sobre todo Sobre todo El Zapdos De una vez Zapdos Visión telescópica Porque así me puedo estar Comiendo al éldigo Según sea el caso Y bueno Vamos a ver Si el Bruno Es un buen Bruno O si es un mal Bruno Y No más hay una energía No tengo maneras Seguir descartando A menos que me salga Una Velosol No verdad Ok Entonces simplemente Vamos a hacer Dinamotor Vamos a estar regresando En la energía Y vamos a estar Sacrificando A El amigo Ser ahora Yo creo Vamos a ir quitando El globo Al amigo Doraludon Y Pues simplemente Pasamos Vamos a ver Si se termina Quemando otro Giovanni O no Ahí está el Gengar Ahí está el Gengar Entonces Ok Tiene otro Giovanni En la mano Giovanni por turno El amigo Con los Giovanni Es justo en la mano Y uno no puede Tener esas energías No verdad Y bueno Me deja fuera De combate Otro atacante Pero igual Vamos tranquilo Nosotros nos estamos Bajando por ahí Varios Pokémon De un golpe Y si no Vamos trabajando Para tomar Varios premios De un solo golpe Entonces bueno Ahí vamos con el Regiliki De nuevo Vamos a estar Regresando Nuestros atacantes Esto es de paciencia Esto es de paciencia Y ok Vamos uniendo aquí La energía No hace De ninguna otra manera Ni modo El Duraludon No va a tomar daño Pero si El Hengar Pero si El Eldigo Y también El Perrillo Entonces simplemente Vamos a estar Utilizando Necesitamos Hacer Magnolia Para tener ya La otra energía En la pila de descarte Y ok El siguiente Zapdos A la vuelta Ok Entonces vamos a estar Regresando una energía De la pila de descarte Aquí el amigo Regiliki Otra energía Lo bueno que ya tenemos La visión telescópica Y podemos empezar A estarle metiendo Más daño Sobre todo El Hengar Para en dado caso De que si se anime A hacer VMAX Bueno Se la piense dos veces Porque ahí puede haber Un Zapdos Que puede estar cerrando Algún número Y con la Nivel Ball Vamos a estar Llenando la banca De este De borregos Solamente necesito Un espacio El espacio Del atacante Que va a llegar en turno Casi siempre Porque aunque esté en la posición De activo Va a quedar fuera de combate Y vamos a colocar Al ser ahora Llega el que sigue Y así no la tenemos Que estar viviendo Entonces bueno Nos quita nuestro estadio Nuestra manera De estar buscando Los Pokémon Como el Rey Liky Y el Zapdos Que no se pueden buscar Tan sencillamente Con la Nivel Ball Baja otro Hengar Dice no Este me lo va a estar Tumbando Y lo bueno Lo ideal es que ya Tiene más de 6 premios En la banca Entonces tranquilamente Podemos estar haciendo Nuestra partida Toda la diferencia De premios Es aceptable Es aceptable Es aceptable Y bueno Termina siendo Velos Ball Va descartando Un perrito Me imagino que va a estar Ok Otro Hengar Simplemente para descartarlo Crobat se sigue acelerando ¿Qué le hace falta? Está buscando Sí o sí Los Giovannis Pero pues Ya ahorita En este punto Los Giovannis Ya no lo pueden salvar Porque están 4 borregos en juego Entonces bueno A lo mejor Si hubiera Priorizado Los borregos No al final de cuentas Le hubiera terminado Pegando Son unos por otros Entonces son los dilemas De los atacantes Es un solo premio Y bueno Colocamos adelante Al amigo ser ahora Y vamos a estar Cargando al rey Y que no va a ver De otra Entonces Dinamotor Vamos a regresarle Una energía Y vamos a estarle Regresando la siguiente energía Y ok Más la que tenemos En la mano Entonces por ejemplo Aquí que podemos estar Haciendo Regresar Te imagino Giovanni Si hiciera Giovanni Pues me puede estar Llevando otro Otro Pokémon Y ya no tendría Bueno Y ese 120 Ya ahora si Lo puedo estar Repartiendo Alguien que si Le haga daño Y estarme evitando Por aquí El amigo Durolado Igual Tomando premios Y vamos a ir Haciéndole daño A los Gengas Entonces bueno 40 de daño Vamos a tomar Todos premios Entonces a la vuelta Donde los haga VMAX El Sartus A C190 Si le une Energía con los perros Pues bueno Puede quedar Fuera de combate Entonces termina descartando Ya dice No los voy a hacer VMAX Porque si no Va a tomar 3 premios Y bueno Realmente no se Me imagino que ahorita En el dilema De que hacer Pero creo que ya se le fue Un tanto la partida De las manos Porque por muy Magnolia y todo eso Me imagino que está buscando Un Giovanni O algo así Pero Giovanni El Pokémon molesto Ya va a estar en la posición De activo Creo que ya Si es la desesperanza La desesperanza La desesperación Y ok Simplemente hay que Seguir avanzando en esto Vamos a estar utilizando La Nivel Ball Para estar regresando Y tener ya Mis tres energías Y no estar condicionado A tener una en la mano Y técnicamente Ya es la banca ideal O sea Tienes el ser ahora Que va y viene Y tienes los borregos Ahí listos Y ni siquiera Ya no tengo la necesidad De tener una energía En la mano Vamos a ir buscando El ser 2 sobre todo Y ok Vamos a estar haciendo Dinamotor Vamos a estar regresando Una energía Otra con el otro borrego Y inclusive Bueno Nos falta nomás Un borrego Entonces vamos a estar Dinamotor Vamos a estar regresando A la tercera energía Y ni siquiera Necesito estar haciendo Magnolia No me hacen así que digas Mucha falta Y es mi último Reyiliki Entonces simplemente Vamos a hacer Tiro a tronador Y nos vamos a estar Llevando al Hengar Entonces 160 de daño Son otros dos premios Y simplemente Me falta Llevarme un Hengar Y listo Entonces ya Robamos el Zapdos Que estaba premiado Y ya con eso Cerramos los dos premios E incluso Bueno Si se fijan Al final de cuentas Vamos a quedar Igual cercanos A un premio Me parece Que se repite Un tanto Esta tendencia De que vas ahí Como peligrante De que Güey Güey Si me vas a Dejar Si me va a ganar La diferencia de premios Pero terminas ganando Así por uno A veces por dos Cuando va bien la partida Y obviamente Aquí los primeros turnos No podemos estar atacando Pero cuando alcanzas A tener ya las energías En la pila de descarte Pues obviamente La diferencia de premios Es un poco más mayor Inclusive Se terminan retirando ellos Pero bueno Entonces Ok Simplemente Nos hace falta Que fue Fue la Roxy Del diablo Entonces vamos a estar Haciendo La cuerda Huida El tiene que estar Quitando el Duraludon Si o si Vamos a tener Algo para hacerle daño Y simplemente Que la Roxy Sea una buena Roxy Se comporte Me de un buscador Y bueno Ya con la montaña Tormentosa Podemos estar buscando El Zapdos Y poder dejar fuera De combate al Hengar Ahora si Inclusive ya con la visión Telescopica Nos podemos estar Llevando el Crobat Entonces ya tenemos Nuestros Zapdos Y simplemente Vamos a estar Cargándole las energías Ahí viene la energía La que sigue Y bueno La última del Borrego Inclusive ya la visión Telescopica Y listo Entonces se termina Retirando al rival Y este es el mazo El mazo de Rayeliki Es un mazo Es un mazo más meme O sea es for fun O sea que Tengas buenos encuentros Contra mazos Que tengan Pokémon B Que son un montón No quiere decir Que sea buen mazo Obviamente cuando Se toca contra Aquellos Pokémon Que hace daño A la banca Pues no terminas De armar los borregos O inclusive El rival Si tiene Opciones de estar Cache y cache Borregos Desde el inicio No te deja armarlos Pues bueno Es la manera De estar lidiando Con este mazo Pero igual No tiene ningún Pokémon B Creo que no es tan caro En sí Los aptos se consiguen Muy sencillo Al igual que Rayeliki También los Los Fluffy Entonces espero Que les sea de utilidad Nos estamos viendo En otro video Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete Para colocar Otro video Como este En tu Top Tech